Buen día, mi nombre es Yuri Kutipe Cárdenas, director de salud mental del Ministerio de Salud. Hoy día vamos a conversar en esta sesión sobre el impacto de la epidemia COVID-19 en la salud mental. Y para esto vamos a revisar de qué concepto básico partimos cuando hablamos de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando en general sobre estar bien, es decir, ese estado de bienestar emocional fundamentalmente, en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad. Es decir, que si la salud mental o ese bienestar emocional o psicosocial es alterado, entonces algunas de estas capacidades o todas también estarán disminuidas, ¿no? Es decir, tanto la conciencia de las propias capacidades, la capacidad de afronte, la capacidad de trabajar de manera productiva y fructífera o la capacidad de contribuir a la comunidad estarán menoscabadas, ¿no? De modo que es tan importante tener este concepto claro para poder analizar qué pasa con la salud mental de las personas, de las poblaciones, ¿no? Cuando ocurren situaciones tan críticas como la que estamos pasando con la pandemia por el COVID-19. También es bien importante tener en cuenta que justamente la salud mental, o sea, ese estado de bienestar psicosocial, está también influido directamente, tanto de manera cercana como en general, por diferentes aspectos de la vida de las personas, especialmente aspectos sociales a los que les denominamos determinantes sociales de la salud mental, ¿no? Y en general lo que se sabe, inclusive con evidencia científica, que hay como cinco grupos de determinantes sociales, tanto proximales como distales, que influyen directamente en el bienestar emocional, ¿no? Como son los aspectos demográficos, económicos, aspectos relacionados a la comunidad, tal vez sindario donde viven las personas, los eventos ambientales y aspectos sociales y culturales y políticos del entorno de las personas, ¿no? En los demográficos, por ejemplo, es importante, como todos sabemos, el género, ¿no? Desgraciadamente, por las diferencias de género, hay un mayor impacto en la salud mental en las mujeres, y en cuanto a edad, por ejemplo, en los niños y las niñas y los adolescentes. También los factores económicos, ¿no? Es conocido que a menor nivel económico, mayor impacto de estos determinantes en la salud mental. Tienen que ver con deudas, con las propiedades que generan mucha seguridad y con el propio trabajo y las características del trabajo y la propia, por ejemplo, seguridad que se pueda tener cuando las personas ya pasan a una edad de jubilación, ¿no? De igual manera, respecto a factores asociados a la comunidad, el vecindario, ¿no? El hacinamiento, la posibilidad de recreación, las características de la vivienda, la seguridad que hay en el vecindario, todos son factores que incluyen directamente en la población. En cuanto a eventos ambientales, las situaciones traumáticas y de violencia, por ejemplo, producidas por desastres naturales, industriales, guerras, conflictos, el propio cambio climático y la migración forzada, ¿no? Y en aspectos sociales, culturales y políticos, destacan en especial, por ejemplo, el capital social individual, es decir, la capacidad de generar confianza, la participación social, el soporte social, que es tan importante, así como la educación, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes que en cualquier tiempo, sean cuáles fueran las circunstancias históricas, van a afectar la salud mental de las personas y de las colectividades, ¿no? Por eso es que hablamos del proceso salud de enfermedad mental, donde en general podemos identificar cuatro componentes, ¿no? En el componente de promoción está fundamentalmente el bienestar emocional o la salud mental positiva, ¿no? Es decir, es toda la experiencia humana que tiene que ver con las emociones positivas, como la alegría, ¿no? La felicidad o la sensación de logro, ¿no? Que pueden tener las personas. A eso le llamamos salud mental positiva, ¿no? Así como también otros aspectos que tienen que ver ya con la prevención, que están vinculados a los problemas psicosociales, como por ejemplo las violencias, las migraciones, y los trastornos mentales que vendrían a ser, digamos, ya los daños a partir de que las personas están sometidas a problemas psicosociales, ¿no? Los daños en su salud mental y que pueden ser daños que se mantengan en el tiempo y que generen discapacidad psicosocial, ¿no? Esto en esta línea que vamos de ir y vuelta, donde se atraviesan estos cuatro componentes, que son la promoción, la prevención, el tratamiento y la recuperación, ¿no? Y identificamos como problemas de salud mental, a los problemas psicosociales, como a los trastornos mentales, ¿no? Como hemos caracterizado en la lámina anterior. Todo esto puede generar impactos, como por ejemplo, que pueden medirse en términos de carga de enfermedad, como en todos los países, en el mundo, en Perú. La primera razón de carga de enfermedad la generan los trastornos mentales y del comportamiento, como podemos ver, en la lámina de la izquierda y en la de la derecha, como también las condiciones que generan mayor carga de enfermedad y dentro de las primeras 25 son siete que directamente, que son problemas de salud mental, que directamente impactan como carga de enfermedad en el país, ¿no? Como ocurre en todos los países o en la mayor parte de países del mundo. También debemos decir que, en general, los trastornos mentales no son la causa más frecuente de sufrimiento y de carencias. Que las personas con problemas de salud mental tienen más probabilidades de abandonar antes la educación a tiempo completo y mayor riesgo de desempleo, ¿no? Mentales con la productividad y generan más ausencia por enfermedad, ¿no? También debemos decir que los trastornos mentales y por uso de sustancias contribuyen a que se produzcan otras consecuencias sociales negativas, como la violencia familiar, ¿no? Eso en tiempos, que podemos decir, comunes, sin embargo, en los últimos meses, la humanidad está siendo sometida a la presión, la tensión emocional, socioemocional, por justamente la epidemia, ¿no? Y debemos decir que en el Perú, desde el 16 de marzo, recordar, ¿no? Hasta la actualidad, estamos en una situación de emergencia nacional con el aislamiento social obligatorio, que fue hasta el 30 de junio, ¿no? Y que ha generado esta experiencia tan particular en las personas, ¿no? Que ha tenido que ver con vivir aislada. La mayor parte de la población ha cumplido con el aislamiento social y también con seguir viviendo bajo la amenaza de la enfermedad del COVID-19, ¿no? En estos meses hemos podido ver en nuestro ámbito y también en otros ámbitos que se han desencadenado situaciones sociales, conflictos sociales, dificultades sociales, a partir de las nuevas necesidades que se han generado, ¿no? Por ejemplo, a partir de la exposición al riesgo del contagio, vemos que hay una mayor precariedad, que nos damos cuenta de la precariedad del sistema sanitario. Se han hecho más evidentes la pobreza, las desigualdades, las inequidades, la corrupción no ha estado exenta en este panorama, en este tiempo. La insuficiente solidaridad y apoyo mutuo se han hecho mucho más evidentes, así como la exacerbación de la violencia en el hogar, ¿no? Y esto obviamente tiene efectos directos en la salud mental de la población. Sabemos que por esta encuesta del mes de mayo, aproximadamente siete de cada diez ciudadanos ya han señalado sentirse angustiados, ¿no? Especialmente los de menores niveles socioeconómicos, los adultos y los mayores, los trabajadores independientes y quienes no están trabajando, así como entre las mujeres, ¿no? Y esto es bien importante tener en cuenta, más aún en las mujeres que sabemos, por otros datos, que han estado sometidas a mayores estresores por sobrecarga domiciliaria, por todavía las inequidades, la desigual distribución de la carga de trabajo entre varones y mujeres en la casa, pero también porque son quienes han perdido en mayor proporción los trabajos, ¿no? Es decir, la posibilidad de tener un trabajo. De esto también sabemos que, por ya unos resultados preliminares respecto a un estudio que ha venido, que ha realizado la Organización Panamericana de Salud y el Ministerio de Salud, con una encuesta virtual en el mes de mayo, con una cantidad de personas que han superado las 50,000, que han completado los cuestionarios, se sabe que, por ejemplo, como resultados preliminares, que aproximadamente el 30% de las personas mayores de 18 años tienen ya criterios mínimos de episodio depresivo y que de estas, 40% presentan criterios de depresión moderada o severa y una de cada 10 y hay ideas que suicidas, ¿no? Entonces, y que la mayor afectación depresiva se encuentra especialmente entre los jóvenes, es decir, de 18 a 24 años, ¿no? Esto es bien importante tener en cuenta como uno de los primeros estudios en el mundo que ya van dando cuenta justamente de los efectos que podrían ser mayores, prolongados y generar discapacidad y mortalidad inclusive en nuestra población. También sabemos que los niños, a pesar de que inicialmente en los primeros meses no expresaban un malestar emocional, pero con el paso de las semanas y los meses hay una mayor evidencia de esta afectación y hay estudios que ya van dando cuenta justamente de que la población de niños afectados es mucho mayor y es obvio porque sabemos que los niños, las niñas y los adolescentes en un hogar pueden vivir el trauma fundamentalmente por el ambiente familiar y las condiciones de la vivienda, ¿no? Y es decir, a mayor asignamiento y a mayor violencia entre padres o los cuidadores a partir de los efectos del estrés, obviamente la afectación de los niños, niñas va a ser mucho mayor, ¿no? También en particular hay poblaciones específicas como por ejemplo el personal de salud, las personas que se han enfermado, se han infectado de COVID, especialmente los que han tenido estas formas severas y quienes finalmente llegan inclusive a UCI, son quienes van a tener un mayor impacto en su salud mental, ¿no? y hay estudios ya en pandemia y especialmente aquellos realizados en China donde se da cuenta de que 4 o 5 de cada 10 trabajadores de la salud presentan síntomas de depresión y ansiedad en Perú, se está desarrollando un estudio de este tipo, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta que nos dará cuenta justamente de el impacto en el personal de salud, de la salud mental y el impacto de la situación que estamos viviendo, ¿no? Sabemos también que y esto tiene que ver con estar expuestos directamente al riesgo de infección, los temores de contagio a la familia, de la, inclusive la gravedad a la que podría uno estar expuesto, ¿no? Así como la sobrecarga de trabajo, el interactuar con usuarios en situación de crisis y tener equipos de salud insuficientes, muy limitados, con una escasa disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Lo cual genera reacciones de estrés, ansiedad, depresión, insomnio, negación, hirro, miedo, lo que no solo perjudica la labor de los pacientes sino que puede tener un efecto a largo plazo en la salud mental, ¿no? ¿Qué se ha venido haciendo? En principio hay una serie de medidas de protección social que están directamente vinculadas con la protección de la salud mental, una serie de bonos, de canastas, de medidas financieras para la sobrevivencia y de protección económica, ¿no? De la población que finalmente han resultado insuficientes por justamente las limitaciones que tiene el Estado tanto en tamaño como en sus capacidades y la relación informal entre el Estado y la mayor parte de la población, ¿no? Respecto ya a las respuestas desde el sector, ¿no? Inmediatamente, casi inmediatamente iniciada la pandemia y dada la retracción de los servicios presenciales, ¿no? En las consultas ambulatorias, en la atención directa a la hospitalización, en medio hospitalización, en salud mental, se implementaron algunas medidas como las líneas de apoyo, ¿no? Y orientación psicológica, la línea telefónica, específicamente la 113, opción 5 para la población en general, ¿no? Pero también alternativas como WhatsApp del Ministerio de Salud para la escucha de las personas en situación crítica, ¿no? Y para el personal de salud, la opción 3, ¿no? Para recibir apoyo que han venido y vienen funcionando hasta el momento, ¿no? Así también los servicios de salud mental en general, en especial los centros de salud mental comunitaria han venido desarrollando estas plataformas de ayuda desde sus propias regiones que ha sido importante justamente el que puedan ponerse a disposición por la cercanía que tienen y ya ser reconocidos estos servicios en los diferentes ámbitos poblacionales, ¿no? También ya con el paso de las semanas hemos ido progresivamente, vamos activando de nuevo los servicios con una mayor perspectiva para dar soporte tanto al personal de primera línea de salud o del resto de servicios del Estado y como también a personas vulnerables, por ejemplo, aquellas que viven en situación de calle o aquellas víctimas de violencia o aquellas que estaban en situación de tránsito tanto a los repatriados como a los retornantes y que han generado riesgos y también demandas en la atención de salud mental. Esto también ha sido posible digamos realizarse el acompañamiento psicosocial va implementándose a través de los equipos de acompañamiento psicosocial en hospitales que esperamos que con el transcurso de las semanas y los meses podamos tener en todos los hospitales del Perú justamente implementado este tipo de acompañamiento dado que sabemos la epidemia se va a extender todo este tiempo. También se han implementado medidas de promoción de la salud mental en población general como las carminatas saludables de los menores de 14 años con medidas de seguridad y el retorno de la actividad física y creativa en espacios públicos. Recogiendo todas estas necesidades y experiencias se aprobó en el mes de junio el plan de salud mental en el contexto COVID-19 con una perspectiva post-confinamiento es decir para su aplicación en el año 2020 en lo que queda y en el año 2021 teniendo en cuenta que el mayor impacto en salud mental justamente se hará evidente en los próximos en los próximos meses en términos de daños. El plan tiene dos componentes de prevención y promoción en salud mental con una perspectiva de salud mental positiva y el fortalecimiento expansión y articulación de los servicios de salud mental comunitaria que han venido desarrollándose en los últimos años para digamos tener una mayor capacidad de trabajo frente frente a las necesidades de la población. El plan está organizado en estos dos componentes tanto de promoción del cuidado comunitario y autocuidado en salud mental como el fortalecimiento de los servicios que incluyen el reforzar la virtualización de los servicios pero también el reflotar la actividad presencial porque como sabemos hay una proporción de actividades que sí se pueden hacer a través de manera virtual pero también hay otras que se requiere de todas maneras la presencia o el trabajo presencial que irá estableciéndose progresivamente con los cuidados que se requieren para evitar los riesgos tanto en el personal como en los usuarios. Esto en una perspectiva de la red de servicios de salud de las redes integradas de salud y de los propios servicios de salud mental comunitaria que en cada territorio se van implementando. Debemos recordar que en ese sentido la perspectiva del trabajo en salud mental es una perspectiva comunitaria que tiene como norte la atención de las necesidades sentidas de la propia población pero también en una perspectiva psicosocial o sea las intervenciones que se impulsan a través de estos planes tienen siempre una perspectiva psicosocial no es solo psicológica ni es solo social la perspectiva psicosocial tiene un potencial de soporte de ayuda y recuperativo y también preventivo teniendo en cuenta que es como una moneda con estas dos caras que no puede faltar ninguna de las dos tanto la psicológica como la social que se complementan justamente para poder generar opciones más concretas de ayuda en la población o de resolución de sus problemas debemos recordar que la salud mental se crea donde se vive se trabaja se juega y se ama y que también en esa perspectiva los primeros auxilios psicológicos son una manera de generar salud mental justamente en estos ámbitos y por las personas que se desempeñan en esos ámbitos y que por eso es que todos tenemos que estar preparados con esta capacidad de dar un primer auxilio psicológico una primera ayuda psicológica o de salud mental a través de una actitud de observación de escucha empática y también de capacidad de conexión para que las personas puedan encontrar soluciones a los problemas que los agobian en un contexto más aún del que vivimos donde se necesita mucha solidaridad mucho trabajo en ayuda una perspectiva de ayuda mutua muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y esperamos que este curso les sirva de la mejor manera gobierno del perú el perú primero de la mejor manera 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 Gracias.